¡Suscríbete al canal! ¡Miren lo que le están quitando a ellos de encima! ¡Pon atención! ¡Vean! ¡Vean! ¡Ahí! ¡Mírenlo! ¿Qué es eso que tiene guindado aquí? ¡Vean! Y miren ahora, miren lo que pasa cuando se le quita de encima. ¡Vean! Ahí en ese punto se le desmonta, llamémoslo de esa forma. Y miren para dónde coge. ¡Mírenlo! ¡Mírenlo ahí va! ¡Ahí va! ¡Veanlo! ¡Ahí va! ¡Ahí! ¡Mírenlo! ¡Mírenlo ahí! Ahora ellos se meten hacia atrás y se encuentran con él de frente. Pero pongan atención y miren al detalle. Porque miren lo que va a pasar ahí. ¡Mírenlo! ¡Ahí lo persiguen hacia el agua! ¡Vean! ¡Y el derrobo es más a descubrir en eso! ¡Veanlo! ¡Veanlo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Es ahí cuando él sale corriendo hacia aquí al lado. ¡Mírenlo! ¡Mírenlo! ¡Ahí está! ¡Veanlo! ¡Veanlo por dónde va! ¡Mírenlo ahí! ¡Mírenlo! Y en ese punto, es como que se les mete esa primera piedra a ese. ¿Ellos? No sé, parece que se les pierde en ese momento, pero les dejan la cámara puesta para ver cuando él salga y miren lo que lo encontramos. ¡Veanlo! ¿Qué es eso que tiene guindado aquí? ¿Qué es eso que tiene guindado aquí? ¿Qué es eso que tiene guindado aquí? ¡Mírenlo ahí! ¡Mírenlo ahí! ¡Tírenlo 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 ahí!